El modelo económico político institucional que se ha impuesto en las últimas décadas en Navarroa, en Navarra, ha tenido unas consecuencias gravísimas para la sociedad navarra y entre ellas nosotros queremos resaltar cinco. En primer lugar, la grave crisis económica con una especial preocupación por las personas que sufren a diario las consecuencias de esa crisis y muy especialmente a los 58.000 parados y paradas que tienen a Farroa. En segundo lugar, la corrupción. En tercer lugar, la desaparición de instituciones básicas para el desarrollo de Navarra, como es el caso de la Caja Navarra. En cuarto lugar, la propia debilidad e incapacidad para la acción del gobierno de Navarra. Y en quinto lugar, las imposiciones que nos llegan desde el gobierno de Madrid. La sociedad navarra nos está dando un mandato muy claro a todos y a todas. Y ese mandato hay que responderle con responsabilidad y con una actitud proactiva. Por eso, Euskal Herria Bildu presenta hoy estas bases políticas para un acuerdo que pueda propiciar un cambio político y social en Navarra. Para eso, el objetivo de Euskal Herria Bildu es el cambio y para el cambio queremos propiciar el acuerdo para responder con responsabilidad a ese clamor de la sociedad navarra. Es hora de consensos y de compromisos. Euskal Herria Bildu muestra su compromiso para alcanzar esa alternativa, para dedicar el tiempo que sea necesario y para abrir las relaciones con agentes políticos y sociales para construir esa alternativa. Por eso, hacemos un llamamiento a Gero Abay y a Izquierda Esquerra y al resto de agentes sociales que se han mostrado favorables al cambio en Navarra para, entre todos, entre estas fuerzas políticas y sociales diferentes, construir una alternativa. Para nosotros, el acuerdo que debe de alcanzarse debe tener unas características y unos compromisos claros en tanto a que debe ser un acuerdo amplio, debe de abarcar a todo este espectro social y político que estamos comentando, debe de ser un acuerdo incluyente en el que desde el primer momento no haya ninguna fuerza política ni ningún agente social que esté de acuerdo con ese cambio que sea excluido, debe de ser un acuerdo constructivo en el sentido de que lo que nos debe de mover a alcanzar ese acuerdo es la demanda de cambio que nos está exigiendo la sociedad navarra y un cambio constructivo en el que se incluyan los contenidos de esa demanda. Debe ser también un cambio duradero en el sentido de que nos debe de permitir alcanzar una alternativa para que la profundidad del cambio se desarrolle en todo el tiempo. El acuerdo, a nuestro entender, debería recoger unas bases imprescindibles que posibiliten que garanticen un verdadero cambio político, social, económico e institucional, incluido el cambio de gobierno. El acuerdo, a nuestro entender, debería recoger unas bases políticas imprescindibles que garanticen el cambio político, social, económico e institucional en Navarroa. Estos son a nuestro entender los capítulos y temas que deberían abordar y trabajar entre todos. Política económica por y para Navarra, transparencia en la gestión institucional, en la gestión pública, medidas para hacer frente a la corrupción, derechos sociales básicos, educación, sanidad, política lingüística, organización del territorio, estatus político de Navarra, democratización de todas las instituciones y estamentos de Navarra y pasos para afianzar, avanzar en el proceso de paz. El acuerdo debe tener la palabra de la ciudadanía como único principio y objetivo, siendo esta la única limitación para la que la propia sociedad marque. Si los temas a acordar son estos, los que hemos dicho anteriormente, asumimos que quienes estamos a favor de generar esta alternativa, debemos abordar el debate desde todos los puntos de vista, desde diferentes propuestas y posiciones. Y esta sería nuestra propuesta abierta para el debate. ¡Gracias!